¡Cumbia! Carola, porque la vi, la descubrí, porque la vi, la descubrí, que se bañaba en la quebrada, no te dé pena Carola, porque va en el paraíso Carola, no usaba nada, no usaba nada. La mujer cuando es bonita, la mujer cuando es bonita, debe dejarse mirar, hombre, debe dejarse mirar, hombre, de la cabeza a los pies, hombre, de la cabeza a los pies, su belleza natural, su belleza natural, Carola, me tiene pena, Carola. Carola, me tiene pena, Carola, me tiene pena Carola, porque la vi, la descubrí, porque la vi, la descubrí, porque la vi, la descubrí. Carola, me tiene pena, Carola, descubrí, que se bañaba en la quebrada, no te dé pena Carola, porque va en el paraíso Carola, no usaba nada, no usaba nada. La mujer cuando es bonita, la mujer cuando es bonita, debe dejarse mirar, hombre, debe dejarse mirar, hombre, de la cabeza a los pies, hombre, de la cabeza a los pies, hombre, su belleza natural, su belleza natural. Carola, me tiene pena, Carola, me tiene pena Carola. Carola, me tiene pena, 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 carola, me Gracias por ver el video.